...que es muy seria por cierto y muy lamentable. Una vela que estaba encendida habría provocado un incendio en un humilde vivienda ubicada en el noroeste de Guayaquil. Seis niños fueron rescatados en medio de este siniestro. Veamos. Las llamas consumieron todo a su paso. El panorama era devastador. Aún el uniforme y útiles escolares de los niños quedaron reducidos a cenizas. El incendio, provocado aparentemente por una vela encendida, se registró a la una de la madrugada de este martes... ...en el bloque 1B de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. ¿Qué nomás se le quemó? Todo, todo lo que tomó. Lo único que salve fue solo la refina, nada más. Gracias a los vecinos que me dieron la mano y me colaboraron, salve solo eso. Todo lo que son útiles, uniformes, ropa, todo se quemó. Mis hijos han prendido la vela, no sé en qué sitio, pero prendieron la vela y se quedaron dormidos con la vela prendida. Eso fue el problema. Para mi hermano es bastante difícil porque tiene siete niños. Y claro, dos no están estudiando, pero son cinco que están estudiando. En el inmueble siniestrado vivían nueve personas, tres adultos y seis niños, quienes fueron rescatados por su hermano mayor. Afortunadamente, nadie resultó herido. Lo que yo cuando me levanto, ya le veo a mi hermana que estaba prendiéndose, primero le saco a todos mis hermanos, de ahí cuando yo me he entrado adentro, cogería para el incendio, pero ya se hizo más grande, ya no se puede hacer nada, ya se consumió todo. Sí, pero ya se van a mis hermanos salieron, ya yo le avancé a sacar a todo esto allá afuera. Mariana Criollo, propietaria de la vivienda, manifiesta que llevaba cinco meses sin energía eléctrica por una deuda de 80 dólares. Esto la habría obligado a utilizar velas. Tengo como 100 dólares. Un consumo que no he consumido, no he consumido, como se acaban de ver, yo no tengo luz, no he consumido. Informó Jorge Salazar.